En la granja de Bea, en Monzón, hoy tenemos nuevo inquilino. Vamos a ver que por fin la madre de Melocotón, nuestra querida Leonor, pues mirad, ya ha tenido a su cría, ya lo ves, hay un ternero precioso, este negrito, y nada, hubo una diferencia de tan solo dos horas, que siempre decíamos si volvería a criar el mismo día de mi cumpleaños, pues fijaos, el día anterior, a las diez y media de la noche, pues nació este chiquitín, y nada, casi también otra vez como el día de mi cumpleaños, pero bueno, tenemos a Melocotón, que eso ya es mucho. Está claro que con Leonor tienes una conexión especial, siempre te regala un ternero para tu cumpleaños. Sí, es una vaca, pues mirad, que lleva el ciclo muy bien, ¿no?, que consigue tener ese ternero al año. Es raro para estas vacas tan mayores, y no es recomendable, ¿no?, tener vacas tan mayores en la explotación, porque, pues siempre, cuando desteta los terneros, los que menor peso cogen, siempre son los de las vacas tan mayores. Después, para la producción de calostro a este ternero, lo tuvimos que suplementar con calostro, por eso, ¿no?, porque la vaca, pues no tiene suficiente leche. Cuando las vacas son mayores, pues el metabolismo cambia, necesitan mucho más aporte de alimento que las jóvenes. Fijaos la diferencia, ¿no?, de esta vaca tan mayor a estas jóvenes que comen lo mismo, ¿no?, y la diferencia. Entonces, económicamente, pues estas vacas no son rentables, por eso, porque ya no solo es el parto, ¿no?, pues que la vaca ha criado al año y todo muy bien, pero viene después, ¿no?, siempre va a ser un ternero que se va a quedar atrás, porque la vaca, pues no va a producir la suficiente leche, nacen más justitos de peso, y después la vaca, ¿no?, para mantener esa vaca y que llegue a criar ese ternero, pues tienes que suplementarla mucho más que una vaca joven. Bueno, pues aquí veis al chiquitín, es un macho, tiene seis días, ahora, de momento, lo cría bien, aún le falta un poco de leche, porque lo veis, que está un poco estrecho. Muchas veces lo he comentado, ¿no?, que para valorar si un ternero está harto o no, pues lo miramos aquí, y como veis, pues el ternero está estrecho, que no ha tetado lo que él querría. De momento, pues lo tiene majo, pero ya veremos que conforme él se vaya haciendo mayor, pues cada vez necesita más leche, entonces la vaca no va a producir lo que él necesita, y estos terneros lo que pasa es que empiezan a comer, pues muy temprano. ¡Uy! Pero mira que ha espabilado el ternerito, ya está tetando leche de otras vacas. Esta vaca la vamos a tener que sacar de aquí, porque él tiene la manía de irle a tetar, entonces es una novilla que tenemos a punto de París, como veis, y cuando quiere, pues él intenta tetarle a esta, a esta otra. ¿Y eso es normal? Es normal porque, como sabe que con su madre no tiene la leche que él quiere, pues va buscando por ahí al resto. Entonces, a ver, vamos a enfocárselo a su madre, a ver si quiere ir a tetar. Ya lo veis, está todo el día enganchado a su madre, intentando sacar ahí lo que puede, y en cuanto tiene ocasión, pues robar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!